Tengo, tengo que confesarte lo que siento por ti Desde que te vi, quiero solo un minuto mirarte Solo quiero besarte, te lo tengo que decir Cada vez pienso en ti, solamente en ti Mucho más que en ninguno Porque yo vi en ti, lo que nadie sentí Y era tu sonreír, uno Pienso cuando te hacía reír Cuando te hablaba de mi, creía hacerte feliz Siento que esto no fue en vano Que en un tiempo lejano, tomales de tus dos manos Tengo, tengo que confesarte que no he podido olvidarte Y no paro de soñarte, no Quiero solo un minuto tocarte Y hasta el cielo bajarte Te lo tengo que decir Cada vez pienso en ti, solamente en ti Mucho más que en mí, mucho más que en mí, uno Porque yo vi en ti, lo que nadie sentí Y era tu sonreír, uno Miento cuando me hablan de ti Cuando escucho de mí, yo sigo pensando en ti Así es el tema del amor Cuando escucho tu voz, siento que pierdo la noción Aunque pasen los días sin verte Solo quiero tenerte, solo quiero tenerte Siempre estás en mi mente, no Pienso cuando te hacía reír Cuando te hablaba de mí, creía hacerte feliz Siento que esto no fue en vano Que en un tiempo lejano, tomaré de tus dos manos Tengo, tengo que confesarte Lo que siento por ti Desde que te vi Quiero solo un minuto mirarte Solo quiero besarte Te lo tengo que decir Quiero solo un minuto tocarte Y hasta el cielo bajarte Te lo tengo que decir